¡Papá, ayúdame! ¡Uh! ¡Bien! ¡Ay! ¡Uy! ¡Dame uno! ¡Dame otro! ¿Otro? ¡Hermoso! ¡Me veo bonita! ¡Mucho! ¡Ay, papá! Papá, quiero comer. ¿Comer? ¡Vamos! ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! ¡Tengo hambre! ¡Mmm! 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 ¡Papá! ¡No me gustan los cocos! ¡Mmm! 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 Esto es lo que me gusta. ¡Papá! ¡Tráeme algo de ropa! ¡Ten! ¿De acuerdo? ¡Papá! ¡Papá! ¡Esto no es mío! ¡No me gusta! ¡Oh! ¡Papá! ¡Esto no es mío! ¡Esto es de mamá! ¿Segura? ¡Lo haré yo misma! ¡Muy bien! ¡Papá! 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 ¡Mira lo bonita que me veo! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Vamos a salir! ¡Papá! 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 ¡Este asiento no es para niños pequeños! ¡Oh! ¡Me dejé llevar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diana! ¡Sí! ¡Compremos esto! ¡Oh! ¡Eso es para niños! ¡Yo quiero una muñeca! ¡Diana! ¡Diana! ¡Vaya! 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 ¡Miren! ¡Pueden bailar también! ¡Papá! ¡Papá! ¿Podemos comprarlo? ¿Qué tal el auto? ¡Pero yo soy una niña! ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Eso es para niños! ¡Qué tal! ¡Vaya! ¡Ole! ¡Oh! ¡Me así! ¡No! ¡Papá! 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 ¡Papá!